...espectáculos para mostrarles lo que sucedió en Perú. La cantante mexicana Alejandra Guzmán estaba recién entrevistada. Algo en ese momento les molestó y decidió retirarse. En el evidente fastidio, la cantante mexicana Alejandra Guzmán abandonó la entrevista en vivo tras un malentendido. Porque no es muy común que la madre, la hija, no se sepa al público escoger cuál de las dos está más buena. No entendí. Es que hay que hacer las cosas con respeto, ¿no? Yo no te conozco, pero lo que dijiste fue horrible. ¿De qué hablas? Gracias, rockeros. De verdad que no entiendo la actitud de Alejandra Guzmán. He admirado su carrera. Corta, Ile. Corta. Me dijo cuál era mejor para los perros. Ya casi. No. ¿Y cuál era mejor para coj***? No, no, no. No sé si era mejor para coj***, ya voy yo. Tú no has entendido mal lo que dijo. No, yo no entiendo mal. Según Alejandra Guzmán, escuchó a Peluchín decir la palabra coger, que en México significa tener relaciones sexuales. Sin embargo, el conductor de Amor, 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 aclaró que dijo escoger, en referencia a un comentario que hizo hacia la cantante y su hija. Lo que dijiste fue horrible. ¿De qué? ¿De qué habla? Gracias, rockeros. Bye. De verdad, de verdad que no entiendo la actitud de Alejandra Guzmán. He admirado su carrera. Pausa en Telepaís, aguárdenos cuando retornemos.